En vivo con nuestro compañero Julián Chabert, desde el centro. Julián, ¿cómo te va? Hola, Juli. Hola, Sergio. ¿Cómo están? El gusto es saludarlos. Desde un bar de Laristi, desde adentro de un bar. Ustedes van a ver que todo se está acomodando para cumplir con los nuevos protocolos. Muchos lo van a poder hacer y algunos van a tener que cerrar. Imagínense que el humor no es el mejor. Hablamos como con cinco dueños y uno solo accedió a abrirnos la puerta y a mostrarnos porque evidentemente las cosas tienen que cambiar. Barra, por ejemplo. Barra de un bar donde este es un bar conocido cervecero. Yo puedo pedir un trago y tomarlo acá. Ahora lo están cambiando para atender a la gente. Bueno, con el alcohol en gel, con todo, pero ya no voy a poder estar en la barra. Distancia social entre las mesas. Las mesas van a tener que estar espaciadas y la gente no va a poder levantarse, ir de una mesa a otra. Bueno, ya no se podía, pero ahora se va a controlar muchísimos más. Además, recordemos que el gobierno nos dice que a estos lugares vienen los jóvenes, los jóvenes se contagian, le llevan el virus a los viejos y los viejos, los abuelos se terminan muriendo. Así que hay que tratar de limitar lo más posible el tema de que los jóvenes vengan. Están viendo una mesa muy separada de la otra, así que evidentemente van a tener que trabajar así. Van a ver a la gente trabajando y acomodando todo. Chicos, buen día. ¿Cómo están? Ignacio trabaja acá. Bueno, me decías, podemos seguir trabajando, pero hay que acomodar algunas cosas. Hay que acomodarnos un par con los protocolos, seguir todo al pie de la letra, hacer que la gente también respete lo que pide el gobierno y nada. Tienen que poner las mesas a una distancia, no se puede parar la gente, ir de mesa a mesa, ya no funcionan más las barras, por ejemplo. No funcionan más las barras. O sea, la gente no puede venir y sentarse a tomar algo sin comer. Bueno, y me decías, voy a cambiar el menú. Contame por qué. ¿Qué tiene que ver eso con el tema del menú que cambian? Sí, nos vamos a pegar más a lo que es restaurante. O sea, hacer más comidas al plato, más cosas más presentadas, por así decirlo. Ya están trabajando para la noche. Contame qué estás haciendo. Ahora estamos haciendo una salsita para unas pizzas que vamos a hacer, que son más de acá de la casa, ¿no? Estamos tratando de darle un toque diferente, más que todo a la comida. Todo para no cerrar, muchachos. Bueno, imagino que cerrar debe ser la última opción para ustedes. Exactamente. Lo que no queremos es cerrar, pero bueno, nos tenemos que adaptar por la situación para que estén todas las cosas bien. Bueno, en buena hora que puedan. Me decías de algunos compañeros tuyos, vecinos de acá de la Aristia, que no pueden seguir y tienen que cerrar. Claro, van a seguir. Algunos van a trabajar con delivery, take away y pedidos ya. No es lo mismo. Obviamente no es lo mismo y bueno, pero bueno, peor es cerrar, ¿viste? Bueno, vos que sos joven, que tenés la edad de los que se contagian y llevan el virus a los mayores. Entonces, ¿entendés por qué yo sé todo esto, me imagino? Sí, obvio. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, totalmente. Bueno, felicitaciones. Espero que puedan seguir trabajando. Conozco su lugar, se toma hermoso, se come muy bien. Así que, nada, seguí laburando y nos vamos a estar viendo. Perfecto, gracias. Uno de los bares de la Aristia es, como ven, trabajando desde temprano para adaptarse, no van a cerrar, pero hay otros que probablemente no tengan la, no vayan a conseguir la habilitación del gobierno, así que imagínense que el humor es muy malo, hay gente que tiene que cerrar cuando ha abierto hace pocos meses con lo difícil que esto es, pero bueno, evidentemente para todos, primero en este caso es la salud y bueno, están todos respetando los protocolos. Se entiende. Gracias, Julián. Muy amable. Gracias, Julián. Hasta luego. A ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias. Es difícil la tarea de reconvertirse, sobre todo hacerlo prácticamente en tiempo real para ver si mañana, pasado, ya pueden estar abiertos. La gente que quiere salir, el dueño que quiere seguir trabajando, bueno, se mezcla todo. Lo más importante es cuidar la salud de todos los mendocinos hoy por hoy. ¿Qué dice la municipalidad?